¡Buenas! Bueno, ¿qué día es hoy, Gordi? 24 de junio Bueno, pues hoy es 24 de junio Son las 4 menos 20 de la tarde Y diréis ¿Dónde vais con ese calor? Bueno, pues Vamos a un pueblecito Vamos al estudio de Rocío Que es la chica que me hizo Bueno, que nos hizo El reportaje de fotos de embarazo Porque me van a hacer Una sesión de belly paint ¿Vale? De hecho de que me van a pintar la Barriga y me van a hacer algunas Fotillos, así que Bueno, pues nada, pues Estoy expectante a ver lo que Me dijeron en la barriga, que ya he Hablado con Eva, que es la chica que me Que me va a Hacer el dibujo, que tiene un Instagram Precioso, que os lo Dejaré por aquí, se llama decupoart Y bueno Pues más o menos le dije las cosas que me gustaban Y tal, y me han mandado fotos Y creo que va a salir algo como muy chulo Que no veo el espejo Que es que mi vieja envía de carril Y cuando he ido a mirar, no veía el espejo Es que lo tienes puesto justo delante del espejo Pues bueno Pues bueno, eso Que nada Que vamos para allá de camino Y que ahora Seguiremos grabando ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos terminado Estoy flipando en colores Con el cacho de dibujo del elefante porque es que sabéis si me conocéis, sabéis que los elefantes me encantan, me flipan y bueno es que ha sido muchísimo más bonito y más precioso de lo que me podía llegar a imaginar y eso que Eva me mandó algunas capturas de pantalla así con ideas y tal pero es que es muy bonito y después me han puesto unas cosas que es que vamos las fotos tienen que ser chulísimas porque es que con los velos esos estaban guay parecía Jasmine parecía Jasmine pero ya está más morenita para una vez que está morena verdad, sí yo creo que es que me veo súper morena ¿sabes por qué se me ve también más morena? porque me ha coincidido con que estoy bastante morena y estoy rubia bastante rubia entonces parece como que me resalta más el morenito así que nada ya sé cuando se vaya quitando el moreno no va a volver más en este verano porque con el pablete pues nada así que nada vamos para casa y bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado mucho la verdad es que en su momento nunca me planteé el hacerme lo de pintarme la barriguita pero a posteriori deciros que es una experiencia muy muy chula y no sé es súper guay y bueno estoy muy 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 contenta y lo más importante deciros es que ahora mismo hay activo un sorteo en mi Instagram que los voy a dejar por aquí vale donde se sortea una sesión de belly paint o sea os van a hacer un dibujo sencillito en la barriga más una mini sesión fotográfica pues de eso de vosotras con vuestra barriguita pintada vale las bases para participar están muy claramente escritas en Instagram pero bueno básicamente es seguir mi perfil de Instagram seguir a Rocío que es la fotógrafa seguir a Eva que es la artista y poco más comentar a un par de amigas o conocidas a gente que pensáis que que le puede interesar por si le apetece participar también y nada poco más no no hay mucho más que añadir espero que os guste la sorpresa del sorteo y nada que un besito enorme y nos vemos muy prontito